Hola comunidad, hoy vamos a aprender a cómo instalar y configurar un servidor Apache en un servidor CentOS, específicamente en un servidor CentOS C7. Para comenzar decirles que Apache HTTP es un servidor web de propósito general que está diseñado para lograr un balance entre flexibilidad, portabilidad y rendimiento, que presenta una arquitectura modular la cual permite extender las funcionalidades básicas a través de un conjunto de módulos. Estos módulos por lo general son módulos que son compilados como Dynamics Chare Objects y que pueden activarse y desactivarse a través de la directiva Loab Module, pues esto permite mayor flexibilidad también en Apache ya que pues permite solo seleccionar un conjunto de características en el servidor web que están disponibles a través de estos módulos. También podemos decir que Apache HTTP se puede usar tanto para servir contenido estático como dinámico. En el caso de contenido dinámico se puede servir a través de Mock PHP, Mock Python, Mock Python o Mock Ruby, Mock Per también, que es un servidor multiplataforma que está disponible para UNI, para GNU, Linux, para VCD, para Windows, que es compatible con el protocolo HTTP 1.1 y también con la versión segura del protocolo HTTP que sería HTTPS. También podemos decir que se está desarrollando o existe un módulo para para la versión HTTP 2, es decir, la versión 2 del protocolo HTTP que sería HTTP 2 que como todos sabemos este protocolo es una re-implementación del protocolo HTTP para lograr mejor rendimiento y estabilidad de forma general en el en la web. Para instalar Apache, sencillamente ejecutamos el siguiente comando, sería yum install http damos que sí y listo, es decir, ya tenemos instalado el servidor web. Ahora veremos si el servidor web, el estado del servidor web, si está corriendo o no está corriendo, para ello utilizamos el comando system control que forma parte de la suite de systemd. Todos sabemos que systemd es un sistema de inicialización es más que eso, abarca muchas más cosas, pero es decir, su objetivo fundamental es coordinar el proceso de inicialización del sistema operativo. Como podemos ver, el servidor web está inactivo, por lo tanto para activarlo o para arrancar o inicializarlo, le damos system control, start, HTTP, d y ahora volvemos a verificar el estado y como podemos observar ya está corriendo. Ahora, miremos el IP del servidor Centus vemos que este es el IP también como comentario decirle que que este servidor Centus está corriendo sobre una máquina virtual de VirtualBox ahora ponemos en nuestro navegador esta dirección IP y nos dice que no podemos conectarnos bueno, no podemos conectarnos debido a que el muro cortafuego nos está bloqueando la conexión para desbloquearla debemos ejecutar el comando firewall cmd act-service http seguimos en y como ustedes pueden ver pues ya podemos conectarnos al servidor al servidor web en este caso a través de su dirección IP ahora una vez que que ya tenemos instalado el servidor web que ya lo tenemos eh que ya lo hemos iniciado entonces vamos a ver que ya también comprobamos que está funcionando ahora vamos a ver a ver algunos comandos para administrar el servidor web por ejemplo para reiniciarlo eh ejecutamos system control restart httpd si queremos refrescar si queremos refrescar si hacemos algún cambio en las configuraciones y queremos refrescar la configuración sin perder la conexión esto es muy importante cuando usted tiene un servidor web en producción entonces ejecutamos system control freeload httpd para detener el servicio eh simplemente ejecutamos system control stock httpd es decir podemos decir si usted dice system control stop httpd y mira el estado el estado pues ve que no está corriendo iniciarlo de nuevo damos el estado nuevamente y vemos que está corriendo ahora es importante que cuando tenemos nuestro servidor en producción pues que el mismo se reinicie con el sistema operativo pues pues si hay un un fallo de fluido eléctrico y que a veces sucede muy raramente pero a veces sucede entonces es conveniente que una vez que el sistema operativo se inicie pues también se inicie el servidor web para esto para comprobar si el servidor se inicia automáticamente ejecutamos system control y enable http copiamos aquí como vemos no se inicia con el sistema operativo por lo tanto ejecutamos el comando en este caso en este caso sería en este caso sería también en el caso de centros el fichero de configuración el fichero de configuración principal está en etc httpd conf httpd.conf de todos modos miremos la estructura de directorios de etc httpd para ello instalamos el comando tri para poder verlo de una manera a modo de árbol y aquí está toda la configuración por la estructura de directorios del servidor de la configuración del servidor web ahora luego de que usted está instalado de que usted ha instalado el servidor pues necesitamos ajustar algunas directivas para mejorar la seguridad y el rendimiento por ejemplo si nosotros estamos aquí y ponemos algo aquí vemos que la directiva no es decir que la url nos da un mensaje de error que no se encontró en este caso la podemos asegurar que la directiva server sin nacho está en off por defecto porque vamos a activarla a ver qué es lo que sucede cuando activamos la directiva vamos a activar la directiva server sin nacho o un bueno antes de darle system control tenemos que salvar system control restart httpd y vamos a ejecutar de nuevo la url anterior voy a decir y ustedes pueden ver podemos ver aquí que cuando la directiva server sin nacho lo están en on en on pues nos da información adicional y esto puede ser un riesgo de seguridad si usted quiere aumentar el nivel de seguridad pues lo más recomendable es dejarla en off por por como medida general siempre es bueno especificar la directiva en el fichero de configuración aunque por defecto ya vimos que venía en en off pero siempre es bueno especificar como 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 buenas reglas eh de de administración eh especificar la directiva y ponerle en off tenemos off perfecto ahora la segunda que que directiva que vamos a ver es server tokens si nosotros miramos aquí inspeccionamos con el feed group inspeccionamos la 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 cabecera de de respuesta vemos que nos da también información detallada detallada sobre el servidor web y sobre el sistema operativo que estamos usando y por supuesto pues esto también puede ser explotado por 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 un hacker o por o es decir por un hacker fundamentalmente que quiera hacer algún tipo de de digamos de penetración a nuestro servidor web entonces lo más recomendable es tener server tokens pues token creo que es vamos a mirar si es server token o server tokens server tokens server tokens en product ponerla en product only y veremos que es lo que pasa cuando la ponemos en product only ya reiniciamos el servidor de google de nuevo inspeccionamos con el feed group refrescamos y vemos que ahora el servidor web nos da la menor información o la menor cantidad de información posible es decir solo nos dicen nos está diciendo que nuestro servidor web es Apache no nos da ni la versión ni nos da el sistema operativo otra cosa es cuando si usted tiene deja la directiva server tokens en otro valor que no sea product only también le puede dar los módulos que usted tiene instalados por ejemplo el módulo de php o mo php con la versión también y entonces bueno todo esto es información adicional que no hay por qué por qué estarla divulgando hostname locux debe estar en off en off porque cuando está en on lo que hace es una consulta de DNS reverso para averiguar dada la IP del cliente averiguar la averiguar el nombre es decir que se va a hacer una consulta extra por cada petición web para obtener el nombre de la computadora o el dispositivo cliente y por supuesto esto repercute en el rendimiento del servidor esto solo pudiera ser útil tener en on si usted lleva un sistema de estadística y quiere saber de dónde provienen las de dónde provienen las visitas fundamentalmente es decir por zonas geográficas pero para ello puede ser usar otra o una alternativa como free GOIP o también pudiera tenerla si usted configura Apache como un servidor digamos de fichero y entonces quiere que los clientes autentiquen y quiere añadir una capa de seguridad pues pudiera entonces estar en on o en double pero si no si usted solamente ha configurado su servidor web como un servidor web exclusivamente pues debe estar en off lo otro que podemos ver es la directiva options que la directiva options va a decir qué opciones está disponible dentro de un directorio determinado o dentro de la configuración general del servidor en este caso por ejemplo hemos deshabilitado la 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 ejecución de script CGI hemos deshabilitado el server site includes y hemos deshabilitado el índice en este caso el índice explicaremos qué es lo que es el índice o el índice por defecto viene activado y es cuando en un directorio que es servido por el servidor web no se encuentra el fichero especificado en la directiva director index entonces se va a mostrar el listado directorio y esto es un riesgo de seguridad también pues si usted tiene un proyecto digamos un proyecto de PHP determinado y se accede a un directorio determinado donde no hay un índice PHP por ejemplo entonces se va a poder ver todo el contenido de ese directorio se va a poder ver el contenido de los ficheros PHP y por supuesto esto es un riesgo de seguridad en el caso de a logo override le hemos especificado no para que no haya htaccess por defecto si usted administra tiene acceso a la a la configuración principal del servidor web no es recomendable habilitar el htaccess porque porque el htaccess primero es un riesgo también de seguridad porque ya usted le da cierto control a un tercero y le da la posibilidad de sobreescribir determinadas directivas sobre la cual ya usted no va a obtener un control o no va a tener un control y también htaccess influye en el rendimiento del servidor incluso una de las mayores penalidades de rendimiento en el servidor apache es por tener habilitado el htaccess muchos dicen hay muchos muchos dicen que apache es es lento y no yo no creo que sea lento el problema es que apache como dije al principio es un servidor que está diseñado para lograr un balance entre rendimiento y flexibilidad es decir nos da un variado una cantidad de opciones tremenda es decir una cantidad de opciones para los entornos menos imaginados pero esto también tiene como consecuencia que el rendimiento del servidor en una configuración por defecto en una configuración por defecto pues no sea el rendimiento óptimo y a medida que por supuesto a medida que usted va usando el servidor lo va configurando digamos lo va afinando lo va ajustando para que el rendimiento sea eh el máximo y eh el consumo de memoria también sea el mínimo en fin en el caso de htaccess eh para explicarle abundar un poquito más eh eh tenemos dos cosas primero que cuando usted habilita htaccess el htaccess se busca por cada directorio del servidor web es decir por cada directorio si usted habilita para por ejemplo usted tiene un bar 3w html habilitado en la htaccess por todos los directorios por cada directorio que está debajo de bar 3w html el servidor web busca el fichero htaccess y lo otro es que por ejemplo las directivas que tienen que ver con el módulo eh mob retry si usted las pone dentro del htaccess pues cada vez que se lee el htaccess esas directivas se 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 interpretan nuevamente y por supuesto esto también tiene un una penalidad en el rendimiento del servidor por lo tanto si usted tiene acceso al servidor principal a la configuración del servidor es decir si usted tiene acceso a la configuración principal del servidor pues no es recomendable habilitar el htaccess por todo ya lo que hemos explicado y bueno si usted lo habilita porque quizás usted es un proveedor de hosting y y muchos de los proyectos eh digamos por ejemplo de php en el caso que más conozco eh usan htaccess por ejemplo wordpress usa htaccess el symphony el el framework simphony también usa htaccess y muchos otros proyectos usan htaccess por lo tanto si usted eh es un proveedor de hosting y y va debe habilitar el htaccess para que su cliente por supuesto tenga mayor cantidad opciones porque si no no pudieran usar por ejemplo no pudieran instalar wordpress o si pudieran instalarlo pero en el caso de symphony si haría falta porque todo el sistema de enrutamiento de las urls eh amigables no funcionaría entonces necesitarían del htaccess en ese caso bueno usted debe asegurarse que tenga estas directivas en la configuración principal del servidor de su servidor web que lo que hace precisamente es que el fichero no que cualquier intento de acceso al contenido del fichero htaccess pues sea bloqueado y también del fichero htpassword aunque el fichero ya htpassword tiene que ver si usted eh tiene configurado el servidor para autenticar su usuario que por lo general si es un servicio web no no debiera suceder si es un servidor web solamente a no ser que vaya eh digamos a servir algunos servicios web y entonces eh pues tenga algún tipo de autenticación implementada como la autenticación básica ahora vamos a pasar a como crear eh sitios virtuales una vez que usted eh que usted ya configuró su servidor web lo próximo es configurar algunos sitios eh virtuales o virtualhost para ello puede poner la directiva eh name virtualhost en asterisco 80 por si si va a escuchar por todas las interfaces de red o puede también especificar una una ip en este caso pues vamos a crear un sitio virtual primero vamos a crear el directorio en bar 3w mi sitio creamos un directorio acá creamos un fichero que sea bar 3w mi sitio y le ponemos index.html y le ponemos bienvenidos a mi sitio virtual virtual y listo ahora vamos a crear en etc hddp conf punto de 99 mi sitio punto conf y vamos a pegar una configuración similar a la siguiente server name el sitio virtual en la especificación del asterisco en este caso significa que va a estar escuchando por todas las interfaces de red es decir que ese sitio virtual va a responder por todas las interfaces de red si usted quiere que responda por una interfaz específica pues puede poner la la dirección ip asignada a esa interfaz también puede poner otro puerto que no sea el 80 puede ser el puerto 443 también si es una conexión segura o puede ser que puede si el servidor escucha por el puerto 8080 pero antes tuvo que haberle cambiado ese valor en la directiva listing o listen también aquí puede especificar en lugar de de asterisco 2.80 solo especificar asterisco y ahí está diciendo que escucha por todas las interfaces de red por todos los puertos pero bueno es mejor siempre especificar el puerto que usted va por el cual va a responder ese sitio virtual el server name corresponde a la url que usted pone en el browser el server alias es por si tiene sitios internacionalizados y por ejemplo por ejemplo si usted tiene un sitio que es multidioma en inglés y en español pues el server alias le sirve para para por ejemplo configurar sitios de este tipo va a tener por ejemplo quizás mi sitio punto virtual y en la versión español pudiera ser es mi sitio mi sitio punto virtual y así sucesivamente la directiva directory index lo único que dice es cuál es el fichero que se va a servir por defecto es decir que se va que el servidor web va a buscar por defecto en este caso primero el servidor web va a buscar un index.html y si no encuentra el index.html a continuación busca el index.php el document root es la raíz del directorio donde está donde va a donde va a apuntar este sitio virtual en este caso habríamos habíamos creado bar3w mi sitio y en la directiva directory también la ponemos apuntar a bar3w mi sitio y aquí hemos especificado el allow override all que lo que quiere decir que se permite htaccess en bar3w mi sitio y todos los directorios que están debajo de bar3w mi sitio no solo htaccess es decir se permite htaccess si y pues sobreescribirse puede sobreescribir varias directivas de la configuración principal al allow override pues puede ser no solo decir puede tener diferentes valores es decir no es solo all puede ser none puede ser confit puede ser bueno habría que buscar la documentación del apache en el artículo y en el artículo y en el vídeo de cómo configurar urls amigables en wordpress doy más detalles sobre cómo usar al allow override bueno una vez que hemos configurado nuestro eh sitio virtual ya nos quedaría simplemente guardar y reiniciamos las o refrescamos las configuraciones del servidor web ahora podemos ver que yo tengo una entrada declarada en mi sitio es decir en etc host una entrada declarada de mi eh punto sitio punto virtual en etc host claro esta dirección ip no se corresponde con la dirección ip de el la máquina virtual sino sería 8 por lo tanto podemos hacer algo así como reemplazar el 192 8 07 por el 8 en etc en host lo ejecutamos dentro de un comando base que nos dice y por supuesto ya lo reemplazó y ahora lo podemos ejecutar el comando volcamos volcamos ah ah y ahí tenemos mi sitio virtual.virus ahora ponemos en nuestro navegador mi sitio virtual y ahí hemos declarado ya nuestro primer virtual host para finalizar decirles también que podemos lograr mejor rendimiento de nuestro servidor web si solo tenemos habilitados los módulos necesarios como ahorita les mostré en la configuración del servidor es decir en la estructura de directorio de donde están las configuraciones principales del servidor vemos que hay un directorio que es conf módulos.d y en el fichero zerobase.conf hay un conjunto de módulos que se cargan por defecto miremos este fichero y como podemos observar se cargan varios módulos la mayoría de estos módulos no son necesarios cuando cuando usted ha configurado su servidor web por ejemplo para servir contenido para servir contenido dinámico por ejemplo contenido PHP entonces puedes habilitar muchos de estos módulos lograrán un mejor rendimiento también tendrá mayor seguridad y por supuesto esto va a permitir que su aplicación tenga una escabilidad escale mejor digamos que se puedan servir un mayor número de peticiones por segundo bueno comunidad esto es todo por hoy espero que le haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente